Las anchoas o boquerones en la pescadería también lo suelen limpiar, pero yo os tengo que enseñar a limpiar. Mirad, es muy sencillo. Mirad lo que hago. Aquí, a la altura de la cabeza, aprieto y con el dedo limpio. Ya tenemos una. Así, a la altura de la cabeza. Clack, apretáis, metéis el dedito y limpia. Y esto en la pescadería suelen limpiar, son como máquinas. Yo suelo comprar mucho en Batella, una pescadería de Zarauz, que suelen tener mucho pescado. Hay muchas pescaderías en Zarauz y muy buenas todas. Tenemos esa suerte de tener buenas pescaderías y bien atendidas. Y las chicas que hay allí, normalmente hay chicas, lo limpian de maravilla.